Hoy 4 de julio del 2019, estoy acá en el consultorio junto a Gustavo Borrelo, vecino acá del barrio de San Fernando, nos conocemos, las familias se conocen hace un montón. Muchos años. Tu hermano es un paciente de mi mamá, la dentista Mercedes Primo, ya tenemos el gusto de habernos visto, me mandaste pacientes recomendadas, Susana. Tuvimos una sesión muy exitosa con respecto a la rodilla, ¿verdad Gustavo? Sí, muy buena. Tenías... Sí, bien. La podemos mover muy bien. ¿Qué sentías vos antes de la lesión? Dolor, al caminar dolor no la podía enderezar, no la podía enderezar. Vos tenías un problema en tu rodilla izquierda. Operaba mi disco. Que te operaste, pasaste el peso a la rodilla izquierda y empezaste a tener tus historias ahí con la rodilla. Sí, porque me costaba el peso sobre la otra pierna y se deformaban las dos, digamos. ¿Qué sentiste cuando pusimos la cincha que me regaló Rubén? ¿Qué sentiste que pasó en la rodilla? ¿Te acordás? En la rodilla, que sonó. Que sonó. Sonó. Sí, ese es un mensaje para Rubén que me regaló la cincha, traccionando de costado, se acomodó, pero perfecto. Me asusté un poquito a decir verdad, pero realmente también se había acomodado de otras maneras. Y bueno, a ver, extendé un poquito la rodilla, tengamos en cuenta. ¿Sabes que no la podía, eh? Entonces no la podía poner derecho, eh. Bueno, no la podía subir a esta manera y subir la derecha ni entera. Bueno, Gus, muchísimas gracias. No, gracias a todos. Un saludo a todas las personas que están tomando cada vez más confianza en lo que hacemos acá. Muy bueno. Y gracias Rubén Pistaquia por la cincha y el conocimiento que me has suministrado.